¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Y hoy en este video vamos a hablar del Infinity Hot 20 Un smartphone de gama media con características muy interesantes Y un precio muy atractivo Un dispositivo muy bien terminado Y en cuanto a su diseño se ve muy bien ergonómico Además viene con una colaboración de marketing con Free Fire Para los amantes de este juego es una adaptación perfecta Bueno, en este video vamos a ver si vale la pena este dispositivo En cuanto a su característica y precio Para saber si es accesible y vamos a poder adquirirlo Sabemos que Infinity viene haciendo un buen trabajo En cuanto a su dispositivo de gama media Ya que la competencia está muy dura Y tenemos marcas como por ejemplo Xiaomi, Realme y otras más Que también tienen buenos dispositivos Con unas muy buenas características y unos excelentes precios Pero en este video hablaremos exclusivamente del Infinity Hot S20 Y vamos a ver si es recomendable y accesible En cuanto a su precio y característica Ya mencionado anteriormente Vamos a enfocarnos especialmente en su rendimiento Y su batería Ya que lo que buscamos en un teléfono Es su eficaz y una duración de batería muy alargada Empezamos por el apartado de pantalla El dispositivo viene con una pantalla IPS LCD Que para su precio sería algo pues no tan cómodo Ya que hay otros dispositivos con el mismo precio Y que vienen con la pantalla en Super AMOLED En cuanto a su resolución es de 1080 x 2460 píxeles Y viene con una frecuencia de hasta 120 Hz A mi parecer los 120 Hz está muy buena en esta oportunidad Para sacarle un mayor rendimiento a su pantalla Y si estamos jugando Free Fire pues le sacaremos una mayor fluidez Ahora vamos por el apartado de rendimiento Y en este nos encontramos un sistema operativo de Android 12 Acompañado de su interfaz de la marca de usuario Que sería SOS 10.6 También viene con un procesador MediaTek Helio G96 Que es muy pero muy ahorita en estos tiempos Está muy famoso Con 12 nanómetros en su procesador En cuanto a su memoria RAM es de 8 GB Y además este dispositivo viene con un procesador gráfico Mali-G57 dedicado O sea aparte viene con un procesador gráfico Que sería el Mali-G57MC2 Hasta ahí vemos que todo va bien Entonces en cuanto a su memoria interna Viene con 128 GB Y los datos adicionales en este dispositivo Es que si tiene el jack de audífono Para los míticos auriculares de siempre Así que en este caso no te preocupes Que si podemos seguir usando los audífonos blancos Esos que usábamos comúnmente Agregado también su apartado de cámara Pues no debemos dejar de pasar esto desapercibido O sea para mantener un relleno en el video Vamos a ver que tenemos una cámara trasera básica De 50 megapíxeles En este caso serían cámaras triple Una angular, una macro Y obviamente el sensor Como normalmente viene en estos dispositivos Bueno y llegamos a algo que nos interesa muchísimo Y es el rendimiento de la batería En este dispositivo tenemos una batería de 5000 mAh Acompañada de una carga rápida de 18W Y además viene también hay que agregarle Que tiene una carga inversa de hasta 5W En conclusión podemos decir que este dispositivo Está muy bien optimizado Si buscas un dispositivo insular económico Y de buenas características Y sobre todo para que puedas jugar al Free Fire Lo corre muy bien Se lo ve muy bien Es excelente Entonces dentro de mi opinión Es una excelente compra Y sería muy bien invertido esos 180 dólares que cuesta Pero ya dependiendo del país que te encuentre También en la descripción te voy a dejar el enlace Pues si eres de otro país Ahí estarán lo que es los precios correctos Dependiendo de cada país Y si eres de Ecuador también va a estar un enlace Para que lo puedas adquirir a un menor precio A mi parecer este dispositivo es recomendadísimo al 100% Yo se lo recomiendo Y a continuación te dejaré un pequeño gameplay Del dispositivo jugando Free Fire También lo inscrito obviamente al video Y espero que este video te haya gustado mucho Si es así no olvides suscribirte Y recuerda que si tienes alguna duda sobre qué dispositivo comprar No olvides dejármelo en los comentarios Ha sido todo Nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!